Atención colegas, en este vídeo vamos a ver este oficio múltiple 00046-2023 MINEDU que ha sido publicada el día de hoy, donde amplían la designación de los directivos a un año más. Como sabemos, el día de hoy muchos directores y subdirectores terminaban su periodo de designación y a partir de mañana aquellos que deseaban iban a continuar como directivos encargados. Pero con este oficio y la ley que se aprobó el día de ayer, ha sido publicada en El Peruano y con este oficio mencionan que cambian o amplían hasta el 31 de diciembre las designaciones de los directivos. Vamos a ver este presente oficio. Bien, colegas, aquí tenemos este oficio, ya Lima, 28 de febrero de 2023, oficio múltiple número 00046-2023 MINEDU. Está dirigido a los directores regionales de educación, gerentes regionales de educación y directores de unidades de gestión educativa local. Asunto, orientaciones en relación a la ley número 31695, ley que modifica el artículo 33 de la ley de reforma magisterial. La referencia, tenemos aquí la ley número 31695. Bien, ¿qué nos dice este oficio? A ver, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarle un cordial saludo y al mismo tiempo en atención a la ley número 31695, ley que modifica el artículo 33 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, a fin de ampliar la permanencia de los directivos de las instituciones educativas y especialistas de educación en sus cargos, sujeta a la aprobación de evaluación de desempeño y en cumplimiento de las competencias del Ministerio de Educación, brindarle las siguientes precisiones. A ver, vamos a ver qué nos dice. La vigencia, artículo 33 de la ley de la reforma magisterial, precisa lo siguiente. Artículo 33. El acceso a cargos y periodos de gestión. El profesor, con reserva de su plaza, puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo de cuatro años. Al término del periodo de gestión, es evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta por un periodo adicional o su retorno al cargo docente. En los supuestos de los literales C y D del artículo 35 de la presente ley, los cargos pueden ser ejercidos de manera continua siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada cuatro años. El acceso a un cargo no implica ascenso de escala. Bien, colegas, entonces ahí está el artículo 33. ¿Qué nos dice? A la fecha de la promulgación de la ley 31995, esto es el 27 de febrero, el día de ayer se ha publicado en el diario oficial El Peruano esta ley del presente año, el sistema de administración de plazas Nexus reporta que son 6980 profesores cuya designación en el cargo directivo entre directores y subdirectores de instituciones educativas culminan el 28 de febrero del 2023. Entonces, el día de hoy estaba culminando ya la designación de director y subdirectores de 6.980 profesores, ¿no? Ahora, con la modificación del artículo 33 de la ley de la reforma magisterial a través de la ley 31695 resulta aplicable a todos los profesores que a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley ostenta la condición de profesores designados en el cargo directivo, director y subdirector de la institución educativa y especialista en educación y cuyo segundo periodo de designación en el cargo directivo de la IE culmina el 28 de febrero del 2023. Entonces, estimados colegas, esta ley es aplicable a todos los directores y subdirectores designados que hasta el día de hoy no eran designados, y ya culminaba su periodo de designación. Entonces, a ver, ¿qué más nos dice este oficio? A ver. Al respecto, estando la normativa vigente y en tanto se emitan las disposiciones normativas relacionadas a la implementación de la evaluación de desempeño en el cargo de director o subdirector según corresponda, se dispone la ampliación de la designación de los directivos director y subdirector. Para ello, se pone a disposición de cada Drey UGEL el proyecto de resolución. Bien. Entonces, como les mencioné al inicio del video, colegas, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Vamos a ver acá. Entonces, colegas, en mérito a la ley 31695 emitido el día de ayer, entonces, según este oficio, se dispone la ampliación de la designación de los directivos, directores y subdirectores, ¿no es cierto? Entonces, va a salir una resolución donde se le designa nuevamente hasta el 31 de diciembre. Y para ello, se pone a disposición de cada Drey UGEL el proyecto de resolución. Aquí ya está. Entramos en este enlace, este proyecto de resolución. El mismo que debe ser emitido el 28 de febrero de 2020. El día de hoy debe ser emitido todas estas resoluciones de designación hasta el 31 de diciembre. a fin de que los directivos puedan continuar en su designación a partir del 1 de marzo del 2023 bajo responsabilidad administrativa funcional y penal según corresponda. Bien, estimados colegas, entonces, aquí está este oficio que les voy a dejar abajo en la descripción del video donde menciona que se debe de proyectar una resolución ya no de encargatura a aquellos directores y subdirectores que el día de hoy terminan su designación, sino una nueva resolución de designación hasta el 31 de diciembre. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Siempre les voy a pedir que compartan el video y inviten a los colegas a suscribirse al canal. Abajo, en la descripción del video voy a dejar este enlace, un enlace drive para que puedan descargar el presente oficio. Gracias, colegas.